Señor, Tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Señor, Tú tienes palabras, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel, instruye al ignorante. Señor, Tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Señor, Tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Señor, Tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Señor, Tú tienes palabras, palabras de vida eterna. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Señor, Tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Señor, Tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Oramos por todas las intenciones del canal Divina Misericordia Oficial, del Grupo Jesús en Ti Confío, del Grupo Mi Refugio es la Oración, del Grupo Unidos en Oración con Jesús y María y de Misericordia TV. La coronilla a la Divina Misericordia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbrenos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la divinidad. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su amor, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su amor, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su amor, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su amor, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su amor, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su amor, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su amor, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su amor, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su amor, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su amor, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su amor, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su amor, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su amor, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente inagotable de misericordia para nosotros y del mundo entero. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Oh Dios, cuya misericordia es infinita y cuyos tesoros de compasión no tienen límites, míranos con tu favor y aumenta tu misericordia dentro de nosotros, para que nuestras grandes angustias no nos desesperemos, sino que siempre, con gran confianza, nos conformemos con tu santa voluntad, la cual es idéntica con tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, Rey de misericordia, quien con el Espíritu Santo manifiesta misericordia hacia nosotros por siempre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, escucha nuestras súplicas y derrama tu infinita misericordia sobre nosotros, nuestras familias y el mundo entero. Siempre confiemos en la infinita misericordia de Dios. Tu misericordia, Señor, es más alta que los cielos, incalculable inmensa como el mar, pues tu amor es eternidad. Insondable es tu bondad, que penetra los abismos. Te rebajaste a sí mismos, te rebajaste a sí mismo, por amor a la humanidad. Tu misericordia, Señor, es más alta que los cielos, incalculable inmensa como el mar, pues tu amor es eternidad. Tu mirada tierna y pura, que sana el alma y la vida. Tu corazón es más alta que los cielos, incalculable inmensa como el mar, pues tu amor es eternidad. Tu misericordia, Señor, es más alta que los cielos, incalculable inmensa como el mar, pues tu amor es eternidad. Tu misericordia, Señor, es más alta que los cielos, incalculable inmensa como el mar. Tu misericordia, Señor, es más alta que los cielos, incalculable inmensa como el mar.